Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Ante el COVID-19, parece que cada quien le cree a quien quiere creerle. Con las redes sociales, las visiones únicas se complican y rodeados de una opinión pública polarizada se pone peor. Por un lado, la oposición o los conservadores quieren aprovechar una pandemia para atacar y en su ansia hasta inventaron una muerte. Por su lado, el oficialismo no apoya medidas drásticas que porque quieren evitar el pánico que afectaría más la economía de por sí frágil. Y ahí en medio están miles y miles de personas que no tienen de otra que seguir trabajando, yendo y viniendo en el metro o en camión y sin dinero para desinfectante, a expensas de lo que dispongan los patrones y encargando a los niños. Mientras no haya actos de autoridad y solo una lluvia de recomendaciones, cada uno de nosotros debe aplicar criterio y tomar decisiones de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades. Pero por favor, no comparta información no confirmada por fuente oficial, no haga compras de emergencia, hay gente que aún tiene latas de la pandemia anterior. Y cuando decida qué hacer o no hacer, piensa en los demás. Demasiado depende de nosotros. Opina. 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 Opina.